Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, desde Apoca, Florida, ando en el Joe Mobile Vaya, enseñándote esta unidad de cuatro dormitorios, dos baños, que se está vendiendo, déjame darte los datos Ahí tienes la dirección, ahí tienes el precio, el de cuatro dormitorios, dos baños La estamos vendiendo a nosotros, hello Enseñándote la unidad, un pejito aquí, esta es una comunidad para personas mayores de 55 años No la puedo ver por dentro porque alguien viviéndola ahora mismo, pero esta la estamos vendiendo a nosotros Yo la estoy vendiendo, me vas a llamar al 407-300-6318, mira ya nice Se está vendiendo a través de Amazing Mobile Homes, puedes ir a la página y mirarlo allí Mira tiene el shed Mira tiene su matita Tiene su matita de plátano Sembró aquí Bien chuli sniking Ajá Ah mira Hizo su chisme splash acá atrás, mira que nice Claro que sí, viste, que sembró mucho Viste, tiene su guineo, tiene su aquel, no sé qué es esto, pero viste, tiene su huerto casero Mira, si tienes preguntas, llámame 407-300-6318 Esta es una comunidad para personas mayores de 55 años Está en Apoca, está nítido el sitio Manejé por ahí, estaba bien nice Tiene el chisme splash aquí Estoy mirando si tiene la barri secadora, me imagino que están ahí, pero no las veo Ok Está bien nice Como puedes ver, aquí puedes meter cuatro cajos Fácil Porque mira aquel carro que tienen allá Mira, ese es el malvete que tienes que sacar de todos los años Recuerda que comprar un móvil es como comprar un carro Y está regulado por el DMV Mira, aquí pueden, aquí pueden meter un par de cajos también Si tienen una fiesta Mira, viste Aquí tienes el chisme splash, mira lo que es Qué nítido me gustó Bueno, familia, si tienes preguntas ¿A quién vas a llamar? A yo, 407-300-6318 Si quieres ver el inventario que tenemos Vete a Amazing Mobile Homes Puedes llamarlo a ellos, pero Prefiero que me llames a mí Por ahí tienes el website para que lo veas Amazing Mobile Homes Mira, es un cricket Y otro más aquí Dale, mi hijo, brinca Ok Bueno, familia Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga